En el norte de Texas se encuentran en alerta ante supuestos payasos que tratan de atemorizar a las personas Aunque hasta el momento no se han reportado delitos, las autoridades están en alerta por episodios registrados en otros estados Gracias a Dios que eso está pasando por allá afuera, llega a ser aquí ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Por favor, mamate, mamate por favor, mamate por favor, mira que yo no tengo hijo Si te quiero a los pendejos que te ve gritando como a las locas ¿Qué? ¡Teto! Coño, Teto, mano, ¿pero cómo tú vas a hacer una cosa así? Me podrías matar del corazón Si no lo ha hecho el colesterol Contramano, tú no tienes consideración Justo viendo que en Estados Unidos están apareciéndose payasos asustando Y vienes tú y te apareces aquí, no tan solo eso, rompes la puerta ¿Sabes qué? Te voy a denunciar Ay, che, che, no seas tan zángano y tan chota Además que esa no era mi intención Mi intención era saludarte y ya que pues vi que estabas aquí Mire, mi hermano, saludarme, si tú eres lo más malo que hay Y saludarme con una máscara tan fea puesta Ay, mene, si esto estaba tirado allá afuera, pues me lo encontré y me lo puse Está lo más chulo Ajá, ¿y el cuchillo? Ay, mira si yo no soy bueno contigo Que traje este cuchillo para compartirte estos bizcochitos Mira Ajá, un cuchillo para compartir Si eso viene en dos, me das uno y ya Nene, te lo he dado jaspao ¿Tú quieres uno entero? No, mijo, yo traje el cuchillo porque yo te voy a dar la mitad de la mitad de uno No, mijo, porque esto es para probar Esto no es para asistarse A la verdad que esto es bien afrentado, mano ¿Y cómo es eso que tú te encontraste eso afuera? Sí Allá al frente tirado, parece que se le quedó a alguien Te toqué